De Walter Fernández y Ortiz, Ítalo, de cabeza, produce el primer cortocircuito en la defensa de Quilmes. Ítalo-Ortiz, cambiándole el palo y el 1-0 para Racing. Ahí se va Ortega, recibió bien habilitado, con qué suavidad, con qué inteligencia, con qué precisión, toca sobre el traverso para poner una transitoria igualdad. Ahora, estábamos ya en la segunda mitad del partido, 1-1 Racing y Quilmes. Se sucedía en la jugada de gol. Racing pudo ganar por goleada. El score quizás no... Miren esto, empieza aquí en Washington González, el primer jugador de Racing. Ortiz, el segundo. Ay, de paso hay un caño, Ortega. Colombati, el tercero. Orte, el cuarto. Otra vez, González, el quinto. Walter Fernández, el sexto que la baja. Colombati, el séptimo. Acuña, el octavo. Y el zapatazo. 2-1. Era para festejarlo, ¿no? Esa fue una muestra. Y acá, miren, Orte, Washington González, perdón, Walter Fernández, se decía. Ahí está. El puntero izquierdo. Anielo, otra vez que vuela, pero Racing estaba 3-1. Y las jugadas de gol se seguían sucediendo, ¿eh? En uno y otro arco. Mucho más, es cierto, en el de Anielo. Ortega, Pascuti, Martínez, la pone en profundidad, Baillier. Lindo, gol también. Bien armado el juego y muy bien rematado. Martínez ganando la espalda de Ortiz. Ahí está Baillier ganando la espalda de Zicher. Y ante la salida de Traverso, el remate que lo somete. Y el festejo de Quilmes. Y ahí está Parodi. Recibiendo un poco de casualidad, ese cabezazo de Pascuti, y poniendo el 3-3. Lo de Racing se quería hacer el Araquiri. Por todos los goles que habían perdido. Pero Quilmes de frente, buscando la igualdad, hasta que la fatalidad, miren cómo. Parodi se la da a Orte. Reacciona muy bien el delantero porque la mata con el pecho. Ahí está Parodi, ¿ven? Y cuando caía, el pie derecho para doblegar a Anielo y darle la justa, la merecida victoria.